A ver, ¿debería Alonso tener derecho a intentar un acercamiento diferente a la curva? Esto es lo que dice y lo que se pregunta el documento de la FIA y los comisarios. Cuando publican el veredicto, dicen que sí. ¿Debería Alonso ser responsable del aire sucio que en última instancia causó el accidente o el incidente? No. Comunicado oficial de la FIA. Hagamos un paréntesis acá. Aire sucio. Cuando vos te pegás al auto que está delante, los vórtices del lateral de los alerones traseros te descompone el aire de una manera, 300 kilómetros por hora, que si uno se parara así, yo como estoy ahí atrás del auto, me escupe a la tribuna. ¿Se entiende? Perdés estabilidad. Si te paras un poquito más cerca del auto, agarrás el aire laminado. Ese que es parejito, ese no. Ese, ¿sabés qué te permite? Pasar al auto adelante. Es muy finita la ecuación. Es muy finita. Entonces, acá es lo que dice la FIA. El aire sucio no tiene la culpa Alonso. Es así con cualquier auto. ¿Decidió con la intención que fuera levantar y reducir de marcha para frenar antes en la curva? Sí, se contesta la FIA. Según su propio relato del incidente. Y en opinión de los comisarios, al hacer esto, condujo de una manera, como mínimo, potencialmente peligrosa. Comunicado oficial de la FIA. Por esto la penalización. Seguimos con una más. En ningún momento se puede conducir un vehículo innecesariamente despacio, de forma errática o de una manera que pueda considerarse potencialmente peligrosa para otros pilotos o para cualquier otra persona. Acá, lo único que entra en todo este comunicado, más cercano a lo que hizo Alonso, es de una manera que pueda considerarse potencialmente peligrosa. Porque él no iba despacio, todo lo contrario, y no iba de manera errática. No es que estuvo zigzagueando. Si dobla es por la dinámica misma del sector. Potencialmente peligrosa y es discutible. A ver, Russell. A ver. Lo del aire sucio lo sabés. Lo de los mecanismos de defensa lo sabés. Si vos te pegás al auto que está atrás y se llama Fernando Alonso, sabés que no es Adrián Puente, es Alonso. Algo va a inventar.